La Corporación Cultural Los de la Mancha presenta ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Ya levántate rápido, apúrate! ¡Vas a llegar atrasado al colegio! ¡Rodrigo! ¡Cinco minutitos más! ¡No moleste, vea! ¡Ya me voy a levantar! ¡Nada que cinco minutitos más! ¡Apúrate rápido! ¡Vas a llegar atrasado al colegio! ¡Rodrigo! ¡Tranquilo, mijines! ¡Tranquilo, mijistrines! ¡Que yo tengo mi flow! ¡Rodrigo! ¡La historia de un mijín para ser contada próximamente en tu colegio! ¡No, no, no! ¡Pa' que la gocen en su vida cotidiana! ¡La Sampo es sana! ¡Con más adrenalina! ¡Ah! ¡Y cualquier estilo! ¡Salen de tus bolsillos! ¡Porque tu novia! ¡No, yes! ¡Santarquilo! ¡No! ¡Anda la vieja! ¡Si! ¡Si! ¡Santarquilo! ¡Si! ¡De cuando enhai! ¡Apúrate, colise! ¡Si! 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 ¡Santarquilo! ¡ weigh tudo y se ha de ser! ¡Apúrate! ¡Hpose! ¡Santarquilo! ¡ cooled! ¡Si! 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 ¡Tu! ¡O Ya la pasa! ¡¡Apúrate! ¡Santarquilo! ¡Apúrate! ¡Watúrate! ¡Es! ¡Si! ¡Si! ¡ acre! ¡Du! ¡Es! Pisarme! ¡Si! ¡포ate! ¡Gu Southeast! ¡Si! 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 ¡ Estado! ¡Guilla! ¡ 치! ¡Si! 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 Si! ¡Si!